Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hoy me enseño un truco artesanal de como sacarse los canarios filo en las uñas y en el pico, ellos solos, cuando ellos quieran sacárselo, ellos solo se lo pueden sacar necesitamos un martillo, puntillita, una grapadora, una tiera si es necesario lija, una que no sea ni muy grande, ni muy áspera, ni demasiado fina, yo utilizo una de 180 una de 180 y un trozo de madera y es muy fácil de hacer además que para los aviarios grandes y para las voladeras vienen muy bien porque ellos solo se sacan filo a las uñas y todo y no necesitamos de cortarle nada, sino ellos solo, lo pongo aquí que lo voy haciendo poco a poco, cogemos este ya lo utilizado yo, cogemos primero la lija nueva y lo ponemos sobre la madera, sobre la madera y la grapamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, ya queda ahí que está cogido, lo vemos y no, y ahora por aquí le ponemos un par de puntillas a la madera, una ahí, con dos es suficiente, si le queréis poner más se le pone y ahora se doblan, uno ahí, el otro, con esto es suficiente, ahora se abre un poco para que entre la tela metálica, ahora lo que yo hago, las tijeras, como esto es muy grande y con esto es necesario, se utiliza para dos, se corta aquí, se corta para dos y estos filos se los quito de la madera, esto y esto, con la misma tijera, esto es un chaponcillo, un trozo de madera que no vale para nada, vaya, mira que fácil, lo veis y ahora se lo vamos a colocar a los pájaros y los llevamos hacia el corral, en los pájaros, en la voladera, también se utiliza, claro, se utiliza también en la voladera, en la voladera o aquí mismo, que lo podemos poner aquí perfectamente, se lo dejamos aquí, y vemos como se lo pongo, lo veis y queda aquí perfecto, ahí está, y ahí lo vemos puesto, ahí cuando llegue una temporada, el pollo se saca ahí, se saca, se lima el pico, se lima, se lo liman todo, el pico y la uña, cuando, para no cortárselo a nosotros, y un truco completamente artesanal, además la voladera queda muy bien, se puede poner en todo, en todo se puede poner uno, para que se afilen, así que otro truco más, bueno, bonito y barato, hasta otra amigos de los canarios, hasta otra amigos de los timbrados,